Miguel, ¿cómo estás? Pensé que andaba de uniforme. Yo no, no, yo no. Pero... Yo estoy detrás de cámara, siempre. Ahí el delegado presidencial está saludando a los funcionarios del ejército que fueron parte de esta ceremonia. La bandera ya está instalada. Miguel Ángel terminó. De hecho, la ceremonia hace escasos minutos. Esta ceremonia que se desarrolla y que también generó algunos cortes de tránsito, Miguel Ángel, especialmente por calle Palmaceda, donde se registraron cortes que en dirección hacia Caus Públicas no están pasando vehículos y tampoco hacia Prieto. Está cortado en estos momentos calle Palmaceda por la ceremonia que se está desarrollando y que significa que se dice la bandera. De hecho, si la vemos hacia arriba, como está mostrando nuestro colega Jonathan Torres, ya está izada y flameando con el poco viento que hay. No hay tanto viento, Miguel Ángel, pero ya está funcionando la bandera instalada y se notan los colores, ¿cierto? Sí, está nueva. Que está nueva, que viene la mantención, ¿cierto, Miguel Ángel? Yo no sé, Carlos, si es que... Y la podemos apreciar, ahí están las... Perdón, ¿cómo? No, es que no sé si es la percepción visual. ¿La encuentro más chica que la original o no? ¿Más pequeña, dices tú? Sí. ¿Sabes que no me da esa impresión? Ahí se está... Yo que estoy... Que estamos al lado con Jonathan, no nos da la impresión de que sea más pequeña. La lavaron y se encontró. Pero, claro, está con una imagen distinta también, por los colores donde se hace este proceso de mantención. Cada cierto tiempo se hace esta mantención y esto permite, obviamente, generar una imagen mucho mejor del acceso a la ciudad. De hecho, si nos muestra el letrerito de las letras de Temuco, también se modificó Miguel Ángel. Sí, sí. ¿Te acuerdas cómo estaba la última vez? Tenía alusiones a Pablo Beruda. Ahora tiene imágenes de la ciudad. Está la Torre Campanario, está el pabellón. Está otros puntos de Temuco. Vamos a alejar un poquito de la banda de guerra. Oye, esta bandera es con donaciones del gobierno regional. Le vamos a preguntar, ¿está el gobernador Luciano Rivas? A ver, para poder ver si podemos consultarle la inversión que se hace, porque no es barato el proceso Miguel Ángel. No, de ninguna manera. Es una inversión bastante importante, así que ahí el gobernador Luciano Rivas nos podría entregar algún detalle de la inversión que se tuvo. Está la consejera Genoedad Sepúlveda. Vamos a escuchar, vamos a conversar con ella. Permiso, permiso. ¿Cómo está la consejera? Bien, ahí que habló un poquito más fuerte la banda. No se preocupe, bandera que ya fue instalada y que cuenta con el aporte, ¿cierto?, del Consejo Regional. Del gobierno regional de la Araucanía hemos gestionado esta bandera porque la verdad es que la bandera es el símbolo patrio de todos los chilenos. Por eso es que estamos hoy día, que se inicia las celebraciones del Bicentenario del Regimiento Tucapel. Nuestro regimiento viene un nutrido programa, importantísimo, de verdad. Incluso estas actividades también van a ser incluidas con la celebración el día de mañana del Día de la Caballería en Angola. Así que aquí tenemos, ya lo anunció el Teniente Coronel Comandante del Destacamento. Va a haber un seminario, después la banda de conciertos del Ejército, el día sábado el cuadro negro de la Escuela de Caballería. Pero también tenemos dos actividades más adelante que va a ser la corrida, Ejército o Regimiento Tucapel en el mes de septiembre. Y además vamos a hacer con broche de oro en el mes de octubre. Va a haber un gran encuentro de bandas de Chile, del Ejército. Y ese es un tatú que tiene el Ejército como tradición. Al menos van a venir de los regimientos más grandes las mejores bandas a deleitar a nuestros sectores. En fin, para que vaya todo el público, lo dejamos invitado a todas estas actividades, porque estas actividades son auspiciadas por nuestro Gobierno Regional de la Araucanía en los recursos que nosotros entregamos para cultura y que tienen también que ver con recursos de interés regional. Muchas gracias, consejera. Hoy viene el gobernador Miguel Aijer. Gobernador, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo y en directo en este momento. Consultar primero la inversión. ¿Cuál es la que hace el Gobierno Regional para poder hacer la instalación de esta bandera? Así con esto es un aporte del Gobierno Regional. Son 6 millones de pesos en esta bandera que, la verdad que, por un lado, conmemora estos 200 años de nuestro Ejército Tucapel. Por otra parte, esta bandera ya se hizo un emblema de nuestra comuna de Temuco y es un regalo para los habitantes también de la región. En tiempos donde creemos que nuestros emblemas patrios son tan importantes, donde nuestra ciudadanía está tan involucrada con un tema tan relevante hoy día como es la seguridad, y donde se valora cada espacio donde el Estado puede presentar y puede reforzar este compromiso que tenemos como chilenos y que nos hace tan orgullosos como es nuestra bandera, como es nuestro himno y son nuestros símbolos patrios. Así que muy contentos como Gobierno Regional. Esto va en una línea que si bien va bajo la línea de cultura, también es un aporte a embellecer nuestra capital regional y entregar este símbolo que es un patrimonio también del turismo para nuestra región. Así que muy contentos y comprometidos obviamente con nuestro Ejército que, dicho sea de paso, ha tenido un rol protagónico en la seguridad de nuestra región. Llevamos prácticamente dos años con estado de excepción, donde el Ejército de Chile ha tenido la labor también de proteger a los ciudadanos y a los habitantes de nuestra región de la Araucanía. Así que muy contentos de poder hacer esta entrega como Gobierno Regional junto a nuestro Consejo Regional, donde la consejera Ginova Sepúlveda también ha sido clave en esta adquisición de esta bandera. Gobernador, ahora en mayo se cumple un año de vigencia del estado de excepción. ¿Cree usted que es necesario que se mantenga aún más tiempo? Bueno, creo que nuestra región de la Araucanía, si bien el estado de excepción ha logrado que se bajen los índices y son incluso los datos que ha entregado el propio gobierno, mientras no tengamos algo mejor que el estado de excepción, la verdad que este es un estado de excepción que tiene que mantenerse. Si bien la palabra lo dice, esto tiene que ser un estado excepcional, pero lamentablemente la situación de seguridad que se está viviendo, la inseguridad que se está viviendo en nuestro mundo rural no nos deja otra alternativa que mantener esta medida excepcional. Y esperamos que se avance, obviamente ya hemos visto que lamentablemente con el asesinato de tres carabineros se ha logrado avanzar con las leyes que son importantes por lo menos para la protección de nuestra policía. Pero lo hemos dicho hasta el cansancio, aquí necesitamos temas de voluntades políticas, por supuesto, y que no sea que tengamos que tener más mártires para que las leyes se agilicen y se promulguen. Y por otra parte, obviamente, necesitamos avanzar en los temas que son de fondo. Así que creo, y mi postura en este sentido es que el estado de excepción hoy día no se puede retirar de la región de la Araucanía. Al presidente le entregamos una ley de reparación de víctimas, pero lo que no queremos es tener más víctimas y por eso hay que trabajar tanto en la prevención como en el control. El estado de excepción hace esa labor y obviamente esperamos que esto avance mucho más y a la larga la única forma de tener esto es que las personas que están detrás de los atentados sean detenidas y sean sacadas de circulación. Ok, gracias. Las palabras del gobernador Miguel Ángel. Mira, te quería mostrar porque no solo es la bandera que ya la estaba mostrando, sino que como te decía, lo de las letras que ahora tiene imágenes representativas de la ciudad de Temuco que son parte obviamente de la historia de nuestra ciudad, Miguel Ángel. Sí, claro. Museo Ferroviario, edificio catedral. Ahí está el edificio Marzano, el que está frente a la estación de ferrocarriles. Ahí hay... Esto es un monumento que está en el Cerro Ñerol, casi al llegar a la cumbre, el pabellón de la Araucanía. Y ahí está el monumento que está en la plaza Aníbal Pinto, que identifica la ciudad de Temuco. Está bonito. Esto le da una muestra de lo que es la ciudad rápidamente. Cierto, y está bien bonito pensando en que lo decía y con justa razón el gobernador es un aporte también al turismo, el tener un acceso en mejores condiciones en la entrada norte de la ciudad obviamente contribuye a eso. Así que una inversión de 6 millones de pesos que permite contar con una bandera en buen estado y un mejor lugar en torno a esto que ya es icónico acá en la capital de la Araucanía. Carlos, ¿el delegado presidencial ya se retiró? Sí, 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 ya se fue. Se fueron todas las autoridades de una. Hay hartos temas para ellos. sí, hay hartos temitas ahí con ellos. Bueno, una ceremonia que realza entonces la puesta nuevamente en funcionamiento de esta bandera bicentenario y que está como tan bien lo explicaban ahí en el marco de lo que va a ser precisamente la conmemoración de los 200 años del regimiento Tucapel que trae varias actividades. Así que para la gente que gusta de este tipo de eventos seguramente ahí va a tener la posibilidad de disfrutar. ¿Todo bien? ¿Se reactivó ahí el tránsito por el sector de Capulicani y Balmaceda? No todavía Miguel Ángel todavía está cortado ahora lo van a abrir de hecho y van a hacer la seña lo van a habilitar ahora así que en unos minutos ahí mirá nos va a mostrar Jonathan y están conversando los personal de Carabineros y van a poder hacer ya la apertura de la ruta que estaba cerrada insistimos por la ceremonia que ya terminó así que ya se va a habilitar el paso en cualquier instante acá en Balmaceda con Capulicani. Perfecto muy bien un momento interesante que se vive en una arteria que tiene harto tránsito hasta ahora porque por Balmaceda vienen los buses que hacen servicio intercomunal pero también fuera de la región y lo que significa el desplazamiento por calle Capulicani que uno de los temas de emergencia y prevención ha sido siempre el paso de camiones que llevan combustibles Carlos y que se ha dicho que la idea es que ellos hagan el bypass y no entren a la ciudad pero algunos tienen que hacer proveer por ejemplo a los servicentros de la ciudad entonces obligadamente tienen que entrar al centro de Muzgo y usar avenida de Muzgo de Muzgo de Muzgo efectivamente no hay mucho que hacer ahí son varios los servicentros que están en el centro de la ciudad así que no hay mucha alternativa oficialmente ya se habilitó Balmaceda Miguel Ángel así que la gente ya puede transitar por esta arteria una de las principales que tenemos acá en la capital del Arauquenio de Muzgo